Hola, soy Ezequiel Nobili, soy iluminador, diseñador de imagen y sonido por la Escuela Panamericana de Arte y como el resto de los autores que participan en esta publicación, soy miembro de la Academia de las Artes Escénicas y de la Asociación de Autores de Iluminación A.A.I. Hace poco más de 20 años atrás, en mi primer viaje a Europa, en mi paso por Madrid, buscaba en las librerías especializadas en teatro algún libro en castellano de iluminación escénica, sin conseguir nada. Internet en aquella época estaba en pañales y nuestras fuentes eran las revistas y libros en inglés. Por fin, hoy tenemos la suerte de tener la primera publicación hecha por grandes referentes de la luz escénica actual en España, que desarrollan su trabajo a nivel nacional e internacional. Y para mí es un honor haber colaborado, aportando mi rayito de luz, con tantos grandes colegas y amigos de profesión, además de poder aprender de su visión y de los temas que ellos han escrito. El artículo que se me pidió colaboración es un tema que me apasiona desde que comencé esta andadura en el Camino de la Luz, que es sobre la influencia de la tecnología en las artes escénicas. La relación existente entre la tecnología, la ciencia y el arte es un tema muy amplio, polémico, apasionante, con defensores y detractores en todas las épocas y lugares, que daría para un libro en sí mismo. Entonces, yo aquí lo que he intentado es rescatar algunas reflexiones y comentarios que no intentan ser reglas de oro, sino más bien puntos de inflexión y de debate que nos ayuden a dar respuestas plásticas a estos avances tecnológicos a los que estamos viviendo. Mi tarea principal fue la de investigar y resumir cómo la tecnología, que se encuentra en constante cambio y evolución, sobre todo en estas últimas décadas donde estamos viviendo. Hay una aceleración tecnológica brutal, donde lo nuevo hoy es obsoleto mañana. Entonces, esto está transformando nuestros procesos creativos, ayudando o no, los modelos de producción y los sistemas de representación de las artes escénicas. Además, de la manera que los espectadores también consumen las imágenes. Esto ha cambiado completamente. En este artículo he buscado abrir el juego a reflexiones, debates, investigaciones de otros grandes pensadores, referentes de la cultura y arte y de la ciencia, como pueden ser Jacques Sumon, con su libro La imagen, Carlos Yulo Argan, Humberto Eco, Juan Hacha, Roman Gubber, y otros más. Considero que lo importante hoy es preguntarnos cómo opera esta función del componente tecnológico en nuestro proceso creativo. Cada uno lo tiene que preguntar. ¿Qué consecuencias tiene en la búsqueda de nuestro objetivo estético? ¿Cómo conseguir la atención visual del espectador con imágenes que le transformen y le emocionen? ¿Cuál es la relación actual entre la imagen del espectador de hoy y cómo será la del espectador del futuro? ¿Y cómo está afectando esta transformación tecnológica actual a las artes escénicas? Por ejemplo, para Matt Wolf, crítico teatral, existen muchas propuestas actuales cuya intención principal es simplemente la de buscar impresionar a los espectadores abusando de los recursos tecnológicos. Y él generando lo que él denomina, que genera una interferencia. Wolf también afirma que la tecnología puede servir para reemplazar el poder de la imaginación. Bueno, esto también podemos discutir. Estas cuestiones y otras nos van a aportar respuestas, argumentos, ideas y modelos de actuación para seguir creciendo positivamente en nuestros procesos de creación, de producción y de ejecución. Ya estamos en la era de la omnipresencia de la imagen, está en todos lados y claramente reconocemos cómo la evolución de la tecnología interviene en nuestras maneras de consumir las imágenes y de cómo nos vinculamos a ellas. Por eso es importante que por lo menos intentemos hacer un futuro tecnológico-artístico más responsable y eficiente, que sea consensuado, y esto sin perder la pluralidad y también respetando las necesidades propias de cada disciplina. Espero que al leer este artículo puedan reflexionar y debatir, criticar y además disfrutarlo. Y como decía Humberto Eco, hacia el futuro, a todo vapor. Gracias por ver el video.